Muy buenos días, tardes o noches, amigos de YouTube. El día de hoy vamos a dar respuesta al cuestionario que nuestro amigo Nazareno nos ha invitado. Le mando un saludito a todos donde quiera que se encuentren, un abrazo, mil bendiciones y empecemos. ¿Qué te motivó a hacer videos? Me motivó a hacer videos mis amigas, que me decían que debía de compartir un poco el conocimiento que yo tengo de las plantas, aunque no es mucho, de igual manera hay personas que están iniciando realmente desde cero esta labor de la jardinería y lo que uno tiene lo debe compartir con las demás personas porque esto es algo donde es tan maravilloso que no podemos guardarlo para nosotros. Hay personas que no saben cuidar sus plantas, que no saben cómo tenerlas, qué clase de plantas son, cómo alimentarlas, cómo sostenerlas y que estén bonitas. Y los consejos que uno les da por medio de la jardinería les puede servir. Entonces, como me motivaron tanto a hacerlo, quise compartir lo poco que sé con todos ustedes. ¿Cómo y cuándo grabas? En los momentos que me queda libre. No tengo un día determinado. Todos, pues yo les he contado que fuera de qué estudio, las labores de la casa, el trabajo. Entonces, cuando tengo la oportunidad, saco el momentico y hago partecitas de video que después los edito y formo un video para todos ustedes, que de pronto les puede servir en las labores de la jardinería. ¿Tienes a alguien que te ayude a editar? Sí, al principio me ayudaba mi hija pequeña. Ella fue la que me enseñó a manejar el editor y ella fue la que me metió en todo este cuento de la edición. No fue fácil al principio, pero después, con la motivación que ella siempre me ha dado, aprendí a hacerlo. Y creo que no es la mejor forma, tal vez, pero creo que les puede agradar a todos ustedes. Y ha gustado la forma en que sacamos los videítos, en que hacemos cosas amenas. En fin, me siento muy bien haciéndolo y creo que todo es un aprendizaje día a día. Mencionando a youtuber que te inspiren. No tengo youtuber determinados. O sea, todos son una inspiración para mí. Esto es algo donde nos retroalimentamos y donde compartimos experiencias unos de otros. Yo les puedo enseñar cositas que tal vez algunos no saben y aprendo muchísimo de todos los que crean contenido. Entonces, no hay youtuber específicos para decir que me inspiran. No, todos. Todos son una inspiración para mí, porque el trabajo de todos es muy importante. ¿Tienes una mala experiencia con marcas? No, no tengo mala experiencia con marcas. ¿Te gustaría tener tu propio vivero o empresa de plantas? Todo es al tiempo de Dios. Y sí, de pronto, en algún momento me gustaría trabajar con esto de la jardinería de forma más profesional. ¿Qué tipo de plantas tienes en tu colección? Tengo variedad de plantas. No solamente plantas de flores, sino también de interior. Me gustan muchísimo las plantas de interior. ¿Dónde compras tus plantas? Donde me gusta una planta, allí la compro. Generalmente, cuando vamos a paseos de carretera, me gusta mucho entrar a los viveros. Y de allí siempre me traigo un recuerdo y siempre es una planta. ¿Qué tipo de videos te gusta grabar? Paseos a los viveros. Ese tipo de video me gusta mucho. ¿Cómo fue y de qué trató tu primer video en tu canal? Sobre la cochinilla algodonosa. Ese fue mi primer video. Debe de tener muchos errores, pero es un video muy bonito porque fue el primero y es muy significativo para mí. Había una pregunta muy especial que decía, ¿cuál es tu rinconcito más ordenado y el menos ordenado? Yo les voy a enseñar, pues, ¿qué les digo? Mis plantas, ¿dónde las tengo ubicadas? Y ustedes podrán sacar la conclusión. Me pueden dejar en sus comentarios cuál es la opinión que cada uno tiene. ¿Cuál es el lugar que les parece más ordenado y más desordenado? Este es mi taller donde trabajo. Tengo un estante donde puedo tener algunas plantas. Estas son las plantas, algunas que tengo en mi sala, comedor. Y, bueno, esas plantas de interior a mí me enamoran. Me enamoran su verdor, sus hojas, por el área de las ventanas y el balcón. Tengo también mi cactus de navidad. Tengo variedad de plantas. Tengo algunas de floración y otras de hojas. Todos saben que yo vivo en un apartamento, entonces, ubico las plantas donde la creatividad me lo permite. Teniendo en cuenta la necesidad de cada una de ellas. Tengo muchas planticas de interior. Los zingonium, los helechos y todas las plantas que pueden estar en un lugar adecuado, de una forma correcta, trato de tenerlas. Plectrantus se llama esta planta. Algunos le dicen planta del dinero o centavito. Este lecho, este es un ojalillo. Mire, esta Plectrantus es preciosa. Me encanta. A pesar de que no llega demasiado sol a todos los lugares de la casa, es un apartamento demasiado iluminado. Yo creo que eso le ha favorecido bastante a mis plantas. La paciencia es la mejor virtud del jardinero. Por lo tanto, se los he dicho en algunos videitos. Por acá tengo una plantica de aire que me regaló mi amiga Esmeralda de Jardín Teresita en un intercambio que hicimos. Esta plantica es una begonia que la cultivé por medio de agua. Después de que tenía sus raíces, la trasplanté. Bueno, esta es mi área del balcón. Por acá tengo un estante con algunas planticas. Todas mis planticas son tipo pequeñas. Alguna vez llegué a tener, cuando estaba en una casa muy súper grande, plantas de gran tamaño. Pero en este momento, la característica de mis plantas es que son pequeñas. Pero esto me gusta porque tengo la capacidad de tener más plantas, puesto que son pequeñas y fuera de eso son más fáciles de cuidar. Este es mi estante de plantas. Estos totumios que vemos los tengo que restaurar. Me los ha enviado mi amiga Esmeralda de Jardín Teresita. Y los invito a que vayan y le den una visitica por su canal. Tiene muy buen contenido. Y son maceteros naturales. Ellos se degradan. Los quiero conservar bastante. Entonces los voy a, ¿qué les digo? Los voy a restaurar. Tengo un videíto que por acá les dejo también la referencia para que vayan y lo vean. Un videíto donde tengo la restauración de estos totumos. Miren mis helechos. Estos son coleos. Tengo de todo un poquito esta hermosurita de cactus de navidad que es aquí un esqueje. Inmediatamente me floreció. Miren por acá tengo maceteritos decorativos. Bueno, en fin, tengo una variedad de planticas. Ya ustedes podrán decir cuál es el lugar que les parece más ordenado y el menos ordenado. Este es también un pequeño recorrido. Me quedan faltando dos lugares de la casa. Porque este videíto lo estoy tomando en un momento donde en una de las habitaciones que también tengo en la ventana algunas plantas. Pues está mi hija descansando y no la quiero interrumpir. Entonces les quedo debiendo esos dos espacios. Este es mi balcón, mis planticas. Trato de ponerles decoraciones llamativas y que sean como características de un jardín. Por acá tengo este otro zingonio que las raíces se han pegado a la pared. Eso me llama mucho la atención. Por acá tengo esta plantica que me regaló mi hija. Es un looky bambú igual a estos dos que tengo acá al lado y lado de esta decoración vintage. Por acá tengo mi acuario con una peperonia sandersi y otras planticas. Miren, por acá tengo este hermoso tronco que les estoy preparando un video acerca de él. Me encanta sembrar en troncos. Por acá tengo los helechos. También tengo un video de ellos. Les dejo la referencia por si gustan pasar a visitar ese video. Me gusta mucho sembrar en troncos a pesar de que vivo en apartamento. Eso no es impedimento para decorar de la forma que desee. Les presento esta hermosa criatura de Dios. Miren, es una conejita de una familiar mía que estábamos paseando donde grabé este video. Y bueno, no la quise dejar pasar de largo. Es preciosa. Debemos de cuidar la naturaleza y enseñarle a nuestros hijos a que la cuiden y la protejan. Porque es la herencia que nos ha dado nuestro papito Dios y debemos de cuidarla. Le mando un saludito a todos los que me han dejado unos hermosos comentarios de que me extrañan mucho. Frase del día. Tarea para hoy. Buscar el lado positivo de las cosas. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que me hayan conocido un poquito más. Yo sé que no salgo mucho en cámaras, pero en realidad las protagonistas son las plantas. Claro que es muy importante que nos conozcamos e interactuemos todos. He aprendido mucho de cada uno de los canales que visito y que son mis amigos. Así es que un abrazo a todos. Y a los que no tienen canal, los invito a que nos sigan apoyando. Que somos creadores de contenido con el objetivo de darles un poquitico de lo que cada uno sabemos. Vamos también a apoyar a nuestro amigo Nazareno. No lo olvidemos. Así es que es un compromiso que tenemos. Amigos, un abrazo. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y no se les olvide que jardineando estamos.